No hay cuantas sorpresas, la verdad, parece que... Madre mía, eh, lo que viene ahora, eh, lo que viene ahora queda Rusia y siempre hemos dicho que Rusia hace sincro de otra galaxia que parecen extraterrestres, pues... Lo interpretan ahora, no se lo han puesto... Ahora lo van a interpretar, porque van a interpretar ese Aliens la banda sonora de la peli Aliens de Steve Zelensky hemos visto ese tocado que nos recuerda a ese dúo metálica de Barcelona Natali Xenco, subetelana-romaxina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!